rome estamos en tiboli en una ciudad que queda a las afueras y arriba de una montaña la ciudad medieval alto piedra y miren la vista que tenemos tuta la roma estamos en tiboli estamos en la parte que nadie conoce de tiboli es total hermoso pero para mí mejor hola ahora vamos a salir de tiboli tenemos que buscar a mi prima en bol de humo pero vamos a ver primero a venir a la iglesia y después seguir no 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 básicamente esto es come come y antes de salir conmigo otra vez ella es la culpable pero mire qué chulo el sitio estamos en invierno pero estamos afuera este es como la versión de la parrillada pero la versión italiana como la parrillita pero versión bien ya lo sabes probamos el queso el otro queso ya no lo comimos así que no siguen llegando tú saca un palito no no eso lo que hay en el palito mi tío me acabo de hecho un boche comete el palito pero llega la república de una vez es carne de oveja con cartufo cartufo trufa riquísimo como los suaves tigre nos tiramos para roma mi tía nos dejó aquí gracias tía por todo el apoyo pero ahora vamos a dar patas solibri vamos a ver si vamos al vaticano nueva vez y unos cuantos sitios que les tenemos de sorpresa bien hace cuatro meses cinco meses que se yo que estábamos con un calor con pila de calor hoy estamos usando abrigo aunque yo tengo que caminar muchísimo pero el clima también bien chulo y creo que esta época es muy chula para venir a visitar esto el tema está mucho más cómodo se puede hacer la fila tranquilo pero a mí y hasta salió un chín de sol sí ok estos son suplines se parecen mucho suplines suplines se parecen mucho a los arancini pero yo le llaman suplines porque sólo tienen queso y la salsa adentro suplines tienen queso mozzarella y salsa nosotros le ponen carne vegetales etcétera a los arancini así que riquísima está buena super super bueno pero no probamos los gelatos marca 20 que hay una fila enorme de hecho vamos a tratar de probarlo y si no comer otro gelato porque no se puede venir italia y no comer un gelato así con el frío está aún cuando hace frío ¡Caña! Ok, lo helado veis que acaban full de chino y una fila grandísima No, no voy a joder con chino Pero venimos al primer sitio que vinimos a Roma Sí, en verano Café Napoleón Un helado riquísimo El restaurante súper lindo Súper tradicional Y no podemos sentar porque en el helado hay que comerse los parados Aquí no podemos sentar Y no es súper tradicional Mi tía me dijo que era súper tradicional Y Lucy también Sí, son un Napoleón Pero no sé, yo creo que los helados se llaman Nonato Una cosa así, un helado viejo Ya lo sabéis Chequen lo que pasa cuando llegas a Jennifer Zola Dos empleados atendiendo a la Jennifer Viendo a ver qué es lo que quiere Cómo es que lo quiere Y ella no va a hablar italiano O sea que tú puedes estar segura Que todo en español Estamos en Castel Gandolfo Castel Gandolfo Vamos a un restaurante muy particular Pero se come muy bueno Romano birru Y comida tradicional romana Y el Antonio Tú cuelga, cuelga tu abrigo ahí Gracias por traernos a este lugar tan familiar Y el Antonio Y el Antonio Tiene una preferencia de ¡Hey! ¡Ay, me gusta este! Un plato de esto por persona Tan pipa En serio What? Los manos de Roma Y el Antonio Porque no habíamos comido Según tío Él no había comido nada Mira, mira, me lo explicas Tío, dile algo Dile algo Dile algo ¡Hola! 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 Y nada señores Estoy esperando la mía Yo soy el maldito animal No me han traído nada Pero yo estoy ahora tomo una cinta Si quedamos ¿Qué pasa? ¡Cállamos la mía! ¡Habla mía! ¡Bah, vah, vah! ¡Va, y come! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí, Dios mío!